Siguiente. Ahora, como veis, aquí la imagen está sin nombres, ¿no? Es más difícil, ¿verdad? Aún más difícil que tenga memoria todo lo que hemos practicado y trabajado. Y en esta diapositiva vamos a explicaros, voy a explicaros varias agrupaciones. Agrupaciones, quiero decir, maneras de hacer grupos. Y como bien tenéis ahí, la primera que quiero explicar se llama numbering people, que es la de numerar a personas. Esto a ver cómo lo explico. Muchas veces los niños están cansados de trabajar con la persona que tienen al lado. Si siempre tienen la misma persona durante dos meses que no cambian las sillas al lado, con Paco ya estoy cansado de trabajar, me gustaría trabajar con Alba o con Rebeca o con Alberto, me gustaría trabajar, ¿vale? Y para propiciar esto, una estrategia que me inventé, que también les gusta muchísimo es, imaginaros que tengo en clase 20 niños, niños, niñas, 20 niños. Entonces yo lo que hago es, en mi cabeza, dividir ese número entre dos, que da la diez, y decir, a ver, empiezo por aquí, ¿no? Aquí hay como, hace así, perdón, hace así, ¿no? Y ahí hay 20 alumnos, hasta el diez, y luego al siguiente digo el uno otra vez. Dos, tres, cuatro, y así hasta el diez que quedan. ¿Qué pasa? Se quedan con la mano levantada y digo, ya está, venga, va, nos levantamos. ¿Y a quién le toca trabajar? ¿Con quién? Pues la persona número uno, tiene que buscarse los dedos que coincidan con la persona. Mira, yo tengo un uno, a ver, mira, Roberto tiene el número uno también. Me voy a Roberto, Roberto viene a mí porque veis mi uno, y te tengo que trabajar con él. Cuando todos os encontráis, ahí levantados ahí en la clase, pues toca trabajar. Acordaros, maestro levantado, alumno sentado, en la silla, ¿vale? O si quieres sentarte en el suelo, pues en el suelo, y maestro levantado. Digamos que dinamiza todo así, le da mucha variedad, y ahora en el suelo, ahora en el suelo, ahora en la mesa, en la silla, y le damos así como un poco de libertad también, que se distraigan y se sientan bien en las clases. Number one people, yo creo que se entiende. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de 20 son 21? Pues que tiene que haber un trío. Yo hago los primeros diez, ¿vale? Hago diez más, y el 21 digo, Pepe, tú ponte con un trío, y dependiendo de las capacidades de Pepe y las competencias de Pepe lingüística, digo Pepe, ponte con María y con Pablo, y se pone con María y con Pablo, y hacen el trío. Y tú dices, ¿cómo se hace un trío, un conjunto de tres personas? Pues se hace de la siguiente manera. El maestro se levanta, y los otros hacen de alumnos sentados, que a la vez repetirán cuando diga, por ejemplo, CHEST. Y los otros dirán a la vez, CHEST. Y así van haciendo, ¿no? Y cuando terminan de hacer ya todo el cuerpo, por ejemplo, o el maestro dice switch, pues el maestro, el niño que hace de maestro, le hace switch a uno de los dos, a quien elija, da igual, y van haciendo otra vez. El que era maestro se sienta, y es alumno también. Y así repiten la actividad hasta otro switch. Tú como maestro, si hay tres, como mínimo te aseguras de que hagan tres veces. O si lo puedes hacer seis veces, así los que son de dos, lo hacen tres veces cada uno. Lo voy a pensar mucho, pero bueno. Esta es la agrupación Numbering People. Les gusta mucho, se levantan, se mueven, tal, se encuentran a la pareja, tienen la expectación, está conmigo y me tocará, y les encanta. Y van variando, y van trabajando unos con otros. Y otra variación, que aquí no está anotada, se llama, esta la he cogido de Spencer Kagan, de las, ¿cómo se llama esto? Aprendizaje operativo, Cooperative Learning, que por cierto se llama Cooperative, no Cooperative, yo antes decía Cooperative, y ahora he aprendido que se dice Cooperative Learning. Entonces es, se llama FACE, y ojo, esto me lo he inventado yo. FACE Partner, ¿vale? El compañero de cara, otra manera de agrupar, ¿eh? Yo si estoy en clase I, están sentados de cuatro en cuatro, tal, yo le digo, venga, vamos a hacer ahora esta actividad, FACE Partner, ¿con quién van a hacerlo? Con el compañero que tengan de cara. Lo pueden hacer de cara tal cual, o levantarse y ponerse al lado con el compañero que tengan de cara, punto. Si queda alguien solo, ¿esto qué pasa? Si alguien queda solo, se pone con el que tenga al lado y ya está, no hace falta que le diga yo nada, yo quiero automatizar, que sean autónomos en la medida de lo posible. Entonces está allí dos personas ahí y hay otro solo ahí, pues yo quiero entrenarles a que sin decirles yo nada, estas personas digan, escucha Paco, ven aquí que estás solo, con nosotros, ¿vale? Y esto es lo que intentamos. Al principio cuesta un poco, pero entrenándolo, al final ya se cogen ellos y no dejan a nadie solo, porque tampoco les gusta estar solos a ellos. Entonces, FACE Partner, FACE Partner es el de la cara. Yo también lo entreno y lo aprenden. SHOULDER Partner, son mis gestos, SHOULDER Partner es el que tengo al lado. Y después hay otro que se llama ZAYAGONULPATNA, ZAYAGONULPATNA, ¿vale? Estoy haciendo como un diagonal, no sé si se ve muy bien. ZAYAGONULPATNA, pues ZAYAGONULPATNA es el que tengo en diagonal, el que está en frente no que está al lado, sino el que está en diagonal. Tres varias cidades más para ir variando. Todo es mezclado, yo creo que es muy motivador. Muy recomendado. Y ahora viene el agrupamiento, otra patada que le he dado al móvil, no pasa nada. Ahora viene el agrupamiento, mi agrupamiento preferido, que es la bomba, que se llama FREE MIRRORES. FREE MIRRORES es espejos libres. Yo a veces, si traduzco así en español con los niños, para hacerlo más divertido digo espejitos. Vamos a hacer espejitos libres. FREE MIRRORES. Espejitos libres en inglés, me dicen FREE MIRRORES. Esto a ver, como lo explico, es un poco complejo. Es fácil, pero difícil, pero fácil a la vez. A ver, básicamente imaginaros que ahora voy a poner, aquí he puesto ya la diapositiva con el título FREE MIRRORES y sale todo lo que hemos practicado hasta ahora. Las partes del cuerpo y las líneas, como para hacerlo más complejo, para ir variando. Que también pueden mezclar contenidos que les gusta mucho. Y toda una vamos a practicar. Porque ya hemos practicado mucho. Vamos a aprenderlo mejor. Entonces, FREE MIRRORES es, ¿os acordáis que trabajamos en parejas? Ahora vamos a trabajar con parejas, pero a ir variando las cada dos por tres. Variando, 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 variando. Esto me me lo inventé yo, pero es que de verdad es que es un acierto increíble, lo mejor que he hecho. Lo utilizo un primero y primario, por ejemplo, en inglés, en otras asignaturas, y se aprende una barbaridad. Porque tiene mucho que ver con el learning by doing, aprender haciendo. A ver, explico, que me enrollo. Por ejemplo, cuando yo digo FREE MIRRORES, saben que se levantan, y yo pongo en la diapositiva tal, esta, ya saben lo que hay que trabajar y todo, porque vamos a trabajar. Y digo FREE MIRRORES, y a ellos les encanta hacer su preferida también. Ellos, su trabajo es levantarse y tienen que ir a buscar un compañero a quien les dé la gana. Pero, en el momento que alguien te coja las manos, imagínate que yo cojo la mano del alumno, las dos manos, dos con dos, y haga así, te ha pillado. Tienes que trabajar con esa persona. O tú lo mismo, si coges a alguna persona a las manos y le haces así, obligatoriamente vas a trabajar con esa persona durante un minutito o medio minuto o así. Que se trata de, yo te hago una a ti, tú me haces una a mí, chao, siguiente. Y me voy a buscar a otro, ¿vale? Pero con un esquema. Y el esquema es el siguiente. Saludarse. Hello, hello. O good morning, good morning, good afternoon, good afternoon. Una de esas, da igual. Y después, I start. I start. Yo empiezo. Y por ejemplo, si lo he dicho yo, pues voy a hacer ahora, no sé, zigzag line. O sea, lo que se llama el zigzag, ¿no? O wave line, ¿no? Wave line. Pues la que haga, yo la tengo que hacer en silencio. Por ejemplo, esta. El niño me dice wave line. Y entonces si lo dice bien, yo tengo que chocarle la mano en alto y decirle fantastic. Puedo hacer varias modificaciones. Primero yo empiezo con fantastic y punto. Pero luego voy introduciendo fantastic, marvelous, perfect, amazing, very good. Y se saben los niños ya como 12 palabras de estas positivas. O very well done. O good job. Porque es un montón. Hay un montón. Entonces, hacen esto por ejemplo fantastic. Y en seguida la persona que ha tenido el protagonismo, digamos, que ha hecho el gesto. Y el otro le ha contestado wave line. Yo digo fantastic. Y le tengo que decir, es tu turno. Que en inglés es it's your turn. Y luego ya también, ya os lo voy a decir, cuando aparecen las variaciones, cuando ya han practicado mucha esta frase de it's your turn, les hago el you are next. You are next. Es como tú eres lo próximo. You are next. O también puedes hacer, a veces, en inglés, la palabra now, que es ahora, es muy difícil de aprender para los niños. Nunca les voy a la cabeza porque es muy diferente al español y tienen que practicar mucho. Entonces, yo aprovecho para hacer ahora, tú. Now, you. Que tampoco es muy utilizado ahora, tú en inglés. Pero aprenden el now y el you. No pasa nada. Now, you. Y se entienden que es lo que vale. En el nativo te entendería perfectamente. Entonces tenemos, it's your turn, you are next, o now you. ¿Vale? Y se va variando. Y voy a hacer lo que quieran. Y entonces le toca al otro hacer la palabra. Y, por ejemplo, puede hacer así. Y el otro dirá, chest. Y si dice chest, pues otro fantastic, o otro amazing, o lo que sea. Y si se equivoca, le tiene que ayudar. Otra vez volvemos a la versión de que eres un buen maestro tú, uy, tienes que ayudarle. Uy, no, has dicho leg, leg es esto. Fíjate bien, fíjate bien. O te lo susurro, chest. O te lo digo con así como, a ver si lo adivinas. Y así como, poco a poco parece mentira que aprenden esas estrategias que no las saben porque no se las enseñamos. Si se las enseñamos, aprenden. Y nada, digamos que lo van aprendiendo, lo van aprendiendo en práctica. Y yo estoy contentísimo cuando veas esas cosas porque yo creo que eso sí que es en realidad trabajar valores, competencias realmente útiles y no que se sepan un montón de cosas que no les va a servir en el futuro para absolutamente nada. Esto sí que vale la pena invertir tiempo. Entonces, cuando la otra persona ha hecho de uno cada uno, ¿no? Yo estoy y digo, wavy line, algo así, wavy line, fantastic, it's your turn. Chest, excellent. Has terminado una cada uno. Goodbye, goodbye, o bye bye, o see you later. Una de estas despedidas. Ya está. Y se van, buscan a otro. Ven que están todos trabajando, haciendo este esquema, con lo que tienen ahí, que es esto que tenéis vosotros aquí. Y ahora me voy a con otro. Mira mi amiga, tal. Ay, ya me han pillado. Ay, Jonathan. Toma, ya la tengo. Venga, va. Hello, hello. Y es todo como súper simpático, se ríen un montón, se lo pasan bien. No sé. Todo probando, por favor, probando, por favor, que vale mucho la pena. ¿Y qué pasa? Que el students talking time, el tiempo en el cual uno estaba hablando, sube un montonazo. Porque es, en este momento, estoy escuchando para participar y participo. Boom. Ahora, tengo que pensar, voy a hacerte el gesto, tú me lo dices, yo pienso si está bien, sí, te felicito, te saludo, adiós, tal, es tu turno, cambio, busco otro amigo, me relaciono con mis compañeros, competencia social, cívica. Para mí era pasada. Ya creo que he hablado bastante del Free Mirrors, porque estoy hoy enamorado de esta cosa de Free Mirrors, porque creo que es lo que más hace hablar a los niños y aprender un montón, aparte que les encanta. Y con esto termino. Mi resumen, digamos, más o menos, llevo muchos minutos, pero bueno, mi resumen del whole brain teaching. Y os invito a investigar muchísimo más, pero muchísimo, porque hay muchísimas cosas, hay libros escritos, hay un montón de vídeos de YouTube para investigar. Y nada, espero que eso os contagie un poquito del whole brain teaching, que se puede utilizar. En América lo utilizan una barbaridad, lo utilizan todo el mundo. Y pasamos al número dos. Número dos. Improving results in writing by making hand gestures. Que es como mejorar los resultados en la habilidad de escribir, la expresión escrita, haciendo gestos con las manos. A ver, esto me lo he inventado yo. Es un poco rudimentario, pero funciona. Súper bien. ¿Veis la pizarra blanca esta? Esto es lo que los niños de tercero, cuarto, segundo, no tienen en la cabeza. Porque si yo ahora os digo, vale, por ejemplo, table, la palabra table, tú sabes que escribe table, aunque sí, con B alta, table, aunque sí. Y tú tienes una cosa imaginaria creada, que te viene en la cabeza, te imaginas ahí gigante la palabra, y tú ahí en tu memoria, en tu cerebro, digamos que tienes como una pizarra blanca así, como la que veis aquí, y tú escribes ahí en grande y la tienes ahí en algún sitio donde tu cabeza está, físicamente así. ¿A que sí cuando dices mesa hay escrito? ¿A que sí? Bueno, niños, damos por sentado que la tienen, pero no la tienen. Y dejo cinco segundos de reflexión. ¡No la tienen! ¡Si es que no la tienen! Yo esto lo he aprendido, pues hace años, digamos, y digo, pues nada, si no la tienen vamos a crearla. ¿Y qué hago yo? Pues ejercitar su imaginación. Cerrad los ojos, cerrad los ojos, todos los ojos cerrados. Y aquí, sinceramente, me paso al español, porque trabajar esto es más importante. Hay momentos en que es muy importante trabajar inglés, trabajo inglés, hablo inglés, pero hay momentos, algunos pocos momentos, que es más importante trabajar X cosa que no el inglés en ese momento. Y esto es uno de esos momentos clarísimamente hablando. Entonces, yo utilizo el mindfulness. Este es como, digamos, el momento de máxima atención o atención completa de nuestro cerebro, ¿vale? Cerrad los ojos, imaginaros que estáis en vuestro sitio preferido, si es la playa o la playa, si es la montaña o la montaña. Y ahora, si seguís mis instrucciones, vais a coger y vamos a coger una varita mágica y ¡vum! ¡Hemos creado lo que yo os voy a decir! ¡Atención, eh! ¡Atención! 3, 2, 1... ¡Una pizarra blanca gigante! ¿Os parece bien? Si os parece bien, rascaros la cabeza. Y le veis a todos los 25 ahí, así cogidos, que les he dicho que se pongan así, con los ojos cerrados. Y la luz apagada y todo, haciendo ahí, quedando la atmósfera, digamos, el ambiente. Y digo, venga, va, ya tenéis la de esta gigante, coged un rotulador gigante también con las manos y vamos a escribir la palabra en English Table. ¡Venga, a todos escribirla! Y cuando terminan de escribirla en teoría de su imaginación, digo, a ver, a ver, ¿habéis escrito Table así, Table, o habéis escrito Table con B? ¿Quién ha escrito Table con B? Que levanten la mano y hacemos, y hacemos, y digo, mira, hay visto mucha gente que ha escrito Table con B. Genial, genial. Pues esta pizarra que tenemos aquí, la tenemos que mantener, no la podemos perder de vista. Vamos a tener un esfuerzo para tenerla en nuestra memoria. Venga, va, ahora vamos a escribir otra palabra. Vamos a escribir en blue, el color blue. Venga, va, hacedlo. Primero la B, ¿eh? Cogedando el pincel. Y para arriba. Y hace fuerza para B. Ahora ya la... Y ha sido así, esto un rato, trabajándolo. Y les hago entender, cuando despiertan, después de un ratito ya haciendo esto, que, ¿verdad que no ha escrito blue? ¿Y qué problema hay aquí? Y entonces, los de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, que es que todo se lo hago. Lo que entienden es que no es lo mismo lo que sale de la boca que lo que tenemos en la memoria, en la pizarra esta blanca que nos hemos inventado. Y aquí es blue, y aquí es blue, ¿eh? ¿A qué decir? Pues esto, de esta manera, lo entienden. Y entienden que, para escribir, ¿qué utilizamos? ¿La boca o la memoria? La pizarra. La memoria, ¿verdad? Y tengo que escribir lo que tengo en la memoria escrito, que es blue, ¿eh? No puedo escribir blue, y no está mal. Y no me comunico, y no me entienden inglés. Y esto está fatal, esto no puede ser, ¿vale? Entonces, con la música, con la relajación, un poquito de música de ambiente también, como sonido de la playa, tal, para ir haciendo esto, tenemos que cumplir el objetivo número uno, que es lo fácil. Y después lo difícil. Lo fácil es que sean capaces de llegar a escribir table blue y todo esto con los ojos cerrados, ¿no? Digamos que con los ojos cerrados, con la imaginación bien clara, con los ojos cerrados, y después imaginemos lo que sea. Y después, con la práctica, es que sean capaces de acceder a esa memoria, que a nosotros no es fácil, con los ojos abiertos. Entonces, como digo, a mí me dicen, yo qué sé, bottle, y a mí me viene a la cabeza bottle con dos tés, ¿a que sí? Pero al niño no. Y no tenemos que subestimar esto y dar por sentado que sí, que es así. No, al niño no. Al niño no le viene bottle con dos tés, y a mí sí porque ya me lo sé, pero al niño no. Entonces hay que crearlo, hay que practicarlo y ejercitarlo. Y ese, digamos, es el método para conseguir esto. Que con los ojos abiertos te digan, sí, bottle con dos tés, o que lo tengan así gráficamente. De crear esa conciencia gráfica, de poder invertir los conocimientos, las palabras grandes, imaginárselas con negrita, de engordas, para que, ¿sabes? Pasamos de diapositiva, por favor. Y continuamos con in the memory, in the mouth, que es la memoria y en la boca. Y luego tenemos la nariz. Esto, digamos, es el esquema para que ellos lo entiendan. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, color marrón, ¿vale? Brown. Digo, brown, ¿dónde es? ¿Aquí o aquí? Y entienden que es aquí, en la boca, in the mouth. In the mouth, y dicen brown. In the memory, y dicen brown con W, ¿vale? Brown con W. Y lo entienden. Y luego, ¿qué pasa? Paso al siguiente paso, que es levantarse voluntario y escribir una pizarra. Venga, va a escribir brown. Y a veces escriben brown tal cual. But a un. Y decimos, ¿qué ha pasado aquí? Y dicen, pues que lo ha escrito de la boca, no de la memoria. Y para escribir, ¿se escribe desde la memoria? No, ¿se ha equivocado? Claro, claro, entendemos así. Venga, va, vamos a escribirlo en la memoria. ¿Qué hemos escrito ahí en la memoria? En la pizarra grande, ¿cómo era? Y dicen brown con W. Entonces, poco a poco vamos haciendo. B, d, d. Todos nos ayudan. Todos hacemos para que el niño que está escribiendo, niña, hacemos forzadas las palabras que tenemos que tener en la memoria y las escribiendo poco a poco. B, 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 d, 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 d. O, 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 un con W, con W. Y hace el W. Y hace la N. Termina. Ahora ya está como la tenías aquí, ¿sí? Pero no como aquí, ¿eh? Esto es para hablar solo y comunicar, pero no para escribir, ¿eh? Vale, 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 sí. Y así lo entienden. Por fin lo entienden. Y no tengo alumnos. En sexto de primaria, si utilizo estas técnicas, que pobrecitos míos de estos no tienen ni idea. Y aún hay muchos que escriben fútbol tal cual. Fútbol. Y no entienden que se escribe fort, valle, con dos O's y con dos L's. Y esto hay que ejercitarlo para poder llevarlo a cabo. Y cuando se equivocan, que escriben, por ejemplo, table, y escriben table tal cual, digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Veis ahí la nariz dibujadita? Pues la nariz, digo, la nariz que no ha funcionado. ¿Veis que hay como una barra? Pues la barra es la barrera. La nariz es nuestra barrera que nos protege de escribir mal o de hablar mal inglés. Es nuestra nariz que parece que está ahí para respirar, pero también nos ayuda a esto. Entonces, cuando escribo en la pizarra table tal cual, mal escrito, es porque la nariz me ha fallado y no me ha hecho la barrera. Porque table es aquí. Table. Pero aquí es table con B. Y no puede pasarse esto aquí y decir table, ni puedo pasar esto aquí y decir escribir table. Y esto es una manera muy gráfica, así como jugando y tal, que funciona súper bien. In the mouth, in the memory. Por ejemplo, silla. In the mouth, ¿cómo se diría? Chair. In the memory, child con ch. ¿Vale? Entonces tenemos palabras normales, como es normal. ¿Veis ahí? Normal, normal. In the mouth, normal. In the memory, normal. Ah, que cambia, es diferente. Hay que eliminar esta y esta. Porque en español es mesa, mesa. Es silla, silla. Eso no cambia y es igual, es fácil. Pero en inglés está esta diferenciación. Que les enseño el dibujito este. Lo tenéis ahí. El dibujito este y todo. Ahora, palabras normales. Sofa. Sofa. O sofa, como quieras. Red. Red. Run. Run, ¿no? Lo típico. Run. Run y se escribe run. O great, también. Y una, por ejemplo, que sale en segundo de primaria, que es congratulations. 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 Pues el congratulations es aquí. Y también añadimos gestos y hacemos congratulations. Congratulations. Como felicidades, ¿no? Digamos, enhorabuena. Y en la memoria, congratulations. Y me viene el niño de aproximadamente 6 años o 7 años diciendo, unos 7 años, diciéndome en segundo de primaria, sí, se dice congratulations, pero en la memoria se dice congratulations. Y mira, y coge la pizarra y te escribe congratulations. Que es lo que hacemos nosotros, o no lo hacemos nosotros. Y de ahí, a esto escribo congratulations, y escribo congratulations, y después digo congratulations. Pues esto es una forma de adaptarlo al niño. Siguiente. Next. Next. Que me enrollo mucho y son vídeos muy largos. Pero valen la pena, creo yo. Special. Los spellings. Las letras así, que son la ortografía especial. Que son ya difíciles, un poquito más difíciles. Veis que está la H, la Z, W, K, G, J. Pasamos a las palabras ejemplos, ¿vale? Veis, hen. Esta, por ejemplo, sería hen. Sería hen. In the mouth. In the memory. En. Con H. Y fijaros lo que acabo de hacer. Hen. Con H. El con H, ¿verdad que es una cosa rara? Pues le hago clic, exactamente, si me escribo aquí, hen, en esta direccionalidad, para mí lo normal, tengo que tocar dónde está la cosa rara, la H, y digo, con H. Y lo digo en español. Os explico. ¿Qué objetivo es este? ¿Qué objetivo tenemos aquí? Que escriban bien. Aquí tiene que ver con hablar o aprender inglés. Aprender a escribir la palabra bien. Que venga al examen y sepa escribir la palabra bien. Que vaya a escribir una carta y sepa escribir la palabra bien. ¿Vale? Entonces, para mí el objetivo aquí no es que me digan with an H o with a letter F, porque se lían y no se acuerdan mucho del spelling y les confunde. Yo quiero que entrenar su pensamiento, y su pensamiento es esto, con F, con N o con F. Lo dicen en español, en su lengua materna, bueno, valenciano, lo que sea. Entonces, por eso yo, aunque esté en sexto, me da igual. Y digo con H, con tal, porque también hay en sexto muchos que les cuesta el inglés, el spelling, todo les cuesta el detrear. Y veo más provechoso que digan con y la letra, que no que digan ahí en inglés. ¿Sabes? Porque si yo trabaja el spelling, ya trabaja el spelling específicamente con otra actividad, un arcado o otra actividad que hay en inglés, ¿vale? Pero aquí trabajamos para escribir bien. Entonces, yo digo con, y yo lo aconsejo también incluso. Entonces, tenemos gen con H, y físicamente me señalo que la H está aquí, y hago clic en la H, que está en mi memoria. Esto es mi pizarra, de verdad. Aquí tengo mi pizarra blanca, ¿vale? Entonces, zip, ¿cómo sería? Zip, zip, con Z, ¿vale? Otra, garras, en inglés, close. In the memory, klaus con W. La W está al medio, pues yo cojo y hago klaus con W y la señalo al medio, y para mí tiene sentido. ¿Qué pasa? Que viene la hora de escribirla, y al haber sido algo físico, de moverse, de colocar exactamente dónde está, de practicar la imaginación, la parte visual, tocarla, moverme, verbalizar, y es como que se junta todo, y aprenden. Para mí mucho más rápido. Desde que hago esto, hace, digamos, unos tres años aproximadamente, que empecé a inventármelo, de perfeccionarlo, ahora estoy dándoos ya la versión que, digamos, a mí me funciona perfectamente, que es esta, ya organizada, y con todos los detalles, los matices, estoy explicándolos. Pues eso, klaus con W, ¿vale? Koala, koala, y aquí koala con K. Siguiente, aquí te haré más ejemplos. Siguiente es digrafs, que es un digraf, digrafos, se llama en español, creo, un digraf, en valenciano. Digrafo, creo que sí. Si no, lo buscaré. Son dos letras que representan un sonido. ¿Cómo hacemos esto? Pues con dos dedos. Con un dedo, perdón. Sería, vamos a pasar a los, bueno, sería SH, CH, CK, ¿no? Vamos a pasar a los siguientes, que son, WASH, por ejemplo, WASH, ¿vale? Y hago el WASH aquí, y aquí WASH, con W y con SH. El SH es un doble clic, uno al lado del otro, que es como se escribe, ¿no? Aquí, aquí, sería WASH con W, que también quiero marcarlo porque es raro, con SH. Chin, chin, barbilla, y pues sería, chin, aquí chin, aquí chin, diferente también, marcarlo mucho con los niños. Chin con CH, marcando dónde está el CH, y así, así, con todos. ¿Dónde? Where, está en la lista. Where. In the memory, where, con W, H. Where, where, con W, H. ¿Vale? Ah, ¿cómo se dice en la memoria? Where. Me dicen, where, con W, H. Y van a escribirlo, y efectivamente lo escriben bien. Muy importante. En segundo de primaria. ¿Qué pasa en segundo de primaria? Queremos que los niños escriban congratulations bien, si, diciéndoles, imaginaros, hay dos versiones, diciéndoles que se escribe congratulations, venga, va, escribe congratulations, va a escribirlo, y lo escribe mal, porque es una palabra muy larga, muy difícil, les cuesta hacer el cong-r-a-t-u-la-t-u-la-t, si eso ya les cuesta, imagínate que le digas, no, ahí tienes tú eso, tienes que escribirlo, venga, escríbelo, y el niño no lo has entrenado a hacer el congratulations, imagínate, para la gran mayoría de mis alumnos desde el mundo, muchas veces, en los colores que voy, es prácticamente imposible si no utilizo una técnica así especial como esta. Venga, va, pues no, escribe, sí, congratulations, y no les digas, no les digas cong-ratulatios, porque si no, luego se mezclará con lo que dicen en la boca, vale, pues entrénalo, enséñales, modo juego, como esto de la nariz, para que no se les pase, les pasa al principio, pero ya no les pasa, porque lo has entrenado. Siguiente, acordarse, con tanta, y también otra estrategia a seguir, sería por ejemplo, rock, ¿no? La roca, rock, rock, conceca, y el conceca, si es algo raro, a veces también les entreno a decir fuerte, a decirlo fuerte, porque les penetre ahí en la memoria, es decir, rock, conceca, o decir, suspiro, sigh, sigh, in the memory, sig, con gh, ¿vale? Sería una opción gritando, o incluso susurrando, variar la forma, para que escale más, más si cabe. Siguiente, double, las dobles, las dobles son dos iguales, no son un clic-clic, como digraphs antes, digraphos se llaman, el digraphs, no recuerdo mal, double, por ejemplo, pp, mm, bb, cc, ¿no? Todas estas. Siguiente, pepa, peper, con dos p's, sería, y obligado, poner el dedo ahí, para que se acabe, bueno, que tiene que estar ahí, peper, con dos p's, y eso es este, como acabáis de ver, bueno, yo lo hago yo, vosotros hacéis lo que queráis, yo os lo recomiendo, porque me lo he aumentado así, y sé que funciona, si quieres hacer con dos p's, pues como tú quieras, pues yo os recomiendo, con dos, y el dos así, porque en inglés sabéis que esto, y este dedo de aquí, pues es lo mismo, ¿no? Digamos, depende de donde vayas, entonces, en vez de hacer así, yo siempre hago así, el dos, con dos, y lo que sea, y lo que sea, si está al principio, al medio o al final, por ejemplo, pepa sería, peper, con dos p's, ¿cómo se escribe? mamífero, y todos dicen, ¿cómo se dice? in the mouth, mammal, in the memory, mammal, con dos m's, con dos m's, vale, y así así todas, y si hay otra rara, como el abogado en americano, attorney, sería, sería attorney, con dos t's, y con y, vale, esto yo empiezo a utilizarlo, en primero o segundo ya, primero ya como introducción, y algunas ya le sirve con el blue, blue, esto es de la memoria, no, esto es de la boca, esto ya lo empiezo a utilizar, pero en segundo ya lo machaco un poquito más, y en tercero ya saco, y funciona súper bien, como ya he dicho, ahora, ¿para qué lo utilizo? I use this for, lo utilizo para lo siguiente, uno, leer los bits de información, los flashcards, con la imagen, o la wordcard, la carta que lleva la carta, perdón, la carta que lleva la palabra en grande escrita, también, para leer las flashcards, digamos, de una manera y de otra, luego, también para hacer dictados diferentes, en vez de decir, por ejemplo, the dog is brown, digo, venga va, todo in the memory, y hago, t, con t h, dog, is, brown, con b, y con w, y lo hacen así, y lo practicamos, y ellos traducen ellos mismos, como se diría, in the mouth, digamos, para hacer dictados diferentes, sorprender un poquito más, machacando mucho, insisto, lo de que, lo de la boca se queda en la boca, lo de la memoria se queda en la memoria, aquí lo estamos haciendo por la trampilla, y para practicar, y hacer algo diferente, pero, por ahí no voy a decir, brown, con w, y todo esto, solo para mi pensamiento, para entrenarlo, como se debe de escribir, siguiente, clarifying the way a word is written, clarificar la manera en que una palabra se escribe, por ejemplo, el niño me dice, David, picture, ¿cómo se escribe?, o se escribe, no sé qué, se escribe, picture, ¿cómo suena?, con ch, yo, no, no, in the memory, picture, in the memory, picture, ok, o por ejemplo, si me dice, window, window, ¿cómo es?, ¿es con u?, yo, no, no, window, con w, con w, directamente, sin tener que yo, pararme en la clase, irme a la pizarra, escribirlo para que lo entienda, ¿cómo no?, window, con w, con w, ok, 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 escribe, y ganamos tiempo, y por tanto, más tiempo para aprender más, también lo utilizo para challenges, que son retos, por ejemplo, al principio de la clase, mira, aquí tengo un objeto, que se llama botella, in the mouth, bottle, in the memory, bottle, con dos T's, y cuando me rasco la nariz así, achis, y hago así, ellos ya saben que, en un ratito, o al final de la clase, les voy a ofrecer, un punto positivo, o hago un premio, o escuchar la ocasión preferida, o lo que quieran, o hago un juego extra, si alguien me acierta, eso acabo de decir, que es un poco más difícil, con algo más difícil, hago el truco de, achi, y saben, los entrenan, les lo aviso al principio, para que lo entiendan, que en un ratito, voy a preguntarles eso, y muchos me levantan la mano, incluso se lo apuntan, como el recurso que tienen, no se lo apuntan en una libretita, como trampita, pero da igual, da igual, mientras luego me lo digan, cada uno utiliza su recurso, y luego se acuerdan, y el día siguiente, al hacer el modo juego, digamos challenge, también se suelen acordar de eso, y finalmente, writing in the imagination, que es escribir en su imaginación, todo esto del mindfulness, que hemos practicado, ayuda mucho a esto, al sentido visual, y memorizar mucho mejor, no solo los contenidos de inglés, sino también las de otras asignaturas, que esto yo digo, también lo he hecho estos vídeos, para transmitir a otras, a otros docentes, de también otras asignaturas, que yo insisto, que también es importante, porque también lo pueden utilizar, los de conocimiento del medio, todo esto, esto quizás, de lo de memory in the mouth, quizás no, si no son de lenguas, pero si hacen science, como conocimiento del medio en inglés, o así, ciencias en inglés, también les vale, o también lo de whole brain teaching, totalmente vale, para todas asignaturas, es más, yo defendería, que se utilizara, en todo el cole, las mismas instrucciones, por todos los maestros, porque es que sería la bomba, ya vamos, que no solo utilizar un maestro, después, una vez terminado con esto, que insisto, que si algo no terminas de entender, me podéis enviar un correo electrónico, y yo miraré de contestar enseguida, pues ya está, ya sabéis, y si no, también puedes repetir el vídeo, y probar a entenderlo otra vez, que también puede ser, esto de los vídeos, ya sabéis como es, a continuación, vamos a un punto, que es el tercero, que creo que es un poquito, de los, otra vez patada del móvil, de los más, largos que hay, pero son como la base, de donde empezó todo, mi convencimiento, de utilizar gestos en el aula, continuamos, entonces, con el número 3, que es, hand gestures for grammar, gestos con las manos, para gramática, yo añadiría gramática, vocabulario, expresiones, siguiente hoja, personal pronouns, con los personal pronouns, yo hago de la siguiente manera, en inglés, que me suele pasar, que voy a quinto primaria, voy a sexto primaria, y dices, ella en inglés, she, ellos, ellas en inglés, y nadie sabe como se dice, ellas en inglés, no saben que es lo mismo que ellos, no saben que es, they, no es day, que es día, sino they, bien pronunciado, no saben que no es, she's, como ellas, o ellos, his, no, no lo saben, muchas veces, la gran mayoría no lo saben, y es una cosa, que no se les queda, pues yo hago, 15 minutos de repetir esto, con los gestos, y sin exageraros, en un tercero de primaria, por ejemplo, o incluso un segundo, un segundo, como la mitad, pero el tercero, todos ya seguro, se lo saben todos, y es un poco friki, pero bueno, ya me da igual, yo os lo hago igualmente, que es, hay, esto siempre va a ser, hay, ¿vale? hay, hay, yo, he, he es señalar, un poco como al detrás, este siempre será él, la idea es siempre hacer lo mismo, esto es él, y esto es ella, ella es como señalando, no recto a tú, sino en diagonal para allá, ¿vale? Entonces, he, she, como en diagonal, diagonal, he, she, esto es, he, esto es, she, luego es un poco comprimido, porque sé que aquí está la imagen, he, she, pero normal lo hago con el brazo estirado, así, ¿sabes? como he, she, y el it, me voy a tocar el bolsillo, porque ellos saben que yo tengo un móvil mío, que a veces utilizo para cosas de nuevas tecnologías en el aula, y me toco el bolsillo, ¿vale? entonces es I, you, he, she, it, it, así, I, you, he, she, it, y después es we, para nosotros, como we, you, que es lo mismo que you, y you es lo mismo, tú, vosotros, o vosotras, they, es como hacer así, ¿vale? como ellos, eso es de allá, they, y el they se hace así, they, porque dices they, de día, they, es día, como they, it, pero they, la lengua es intervental, de the, the, mother, brother, father, pero ustedes lo sabéis, pero bueno, lo digo para que entendáis como lo hacemos, entonces es, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿y por qué me toco el bolsillo? Porque el bolsillo es una cosa, en singular, ¿vale? Y también les digo que es donde está el móvil, y el móvil que es una cosa en singular, y que les digo que se imaginen mi móvil con una foto, que es un elefante, y ya está, un elefante gris ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el móvil que es una cosa, en plural o en singular, en singular, muy bien, y el elefante que es un animal, un animal en plural o en singular, en singular, muy bien, cosas y animales en singular, para eso utilizamos it, y luego ya para personas, cosas, animales, en plural, utilizamos el, they. ¿Qué pasa? Que me viene un niño y dice, ellos play fútbol, y yo le digo, ellos o... y me dice, they, porque lo hemos machacado muchas veces, y le viene a la cabeza por hacer el gesto. Total, ya sabe de esas maneras, ¿no? I, venga, vamos a ver si os acordáis, I, I, you, she, it, we, you, they. Estoy un poco comprimido, pero yo ya me lo sé muy rápido como los niños. Luego les pido fluidez, que es, I, you, he, she, it, we, you, they. Y es como un bailecito que ellos lo hacen enseguida. Y una vez se lo salen enteros, todos, 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 entero, ya lo hago por separado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego ya pasaron los mirrors, me repiten, hacen entre parejas, el teach, ok, tal, ahora cero mirrors, y en dos días se lo salen todo, pero vamos, súper bien. Hablados. Los escritos ya en su terapia química. Los escritos ya en su terapia.